Ya estábamos hablando, Carlos Amaya, vocero de la Junta, explicaba cómo iba a ser el escrutinio, el escrutinio provisor, el definitivo, etcétera, etcétera. Pero el cálculo de los números se va a hacer mediante un sistema específico, ¿no es así? Sí, es el llamado sistema DONT. Seguramente nuestra audiencia ha escuchado hablar de este nombre. En realidad es un apellido. Esto refiere a Víctor DONT, un belga que vivió en el siglo XIX y que en su momento, hace ya dos décadas antes de morirse, falleció en 1901, él desarrolló este método extraordinario que todavía hoy usamos, usamos aquí en Tucumán, lo usa la mayoría de las jurisdicciones para repartir los cargos legislativos y que en esencia consiste en una división. Este es el mecanismo por excelencia del sistema DONT. ¿Cómo se hace? Bueno, pues bien, primero se definen, por supuesto, cuántos votos sacó cada lista. Se excluyen, se suelen excluir aquellas que tuvieron menos del 3%, porque es como el mínimo mínimo que se requiere para entrar en la distribución según el sistema DONT. Luego, y como podemos ver en un video que tenemos a disposición, estos votos que obtuvo cada lista se dividen por el número de bancas. Bueno, aquí lo tenemos explicado un poco mejor, mucho más pedagógico. Un video muy didáctico. Sí, 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 sí. Es un video de un minuto, pero es súper interesante. Bueno, ahí justamente pone el título Método DONT. El método DONT, como decíamos, lo inventó Víctor DONT, que es un belga que vivió en el siglo XIX. Sí. En este caso, el ejemplo que estamos viendo usa cinco, va a distribuir cinco bancas, ¿no? Ahí tenemos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Y tiene cinco listas también. Exactamente, cinco listas. Vamos a ver cómo el simulador del video va poniendo los votos que, en teoría, hipotéticamente, consiguió cada lista. Claro. Como las dos últimas no obtuvieron el 3% mínimo que es el piso requerido para entrar en el DONT, son eliminadas. Son eliminadas, bien. O sea, quedan tres, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora el simulador va a dividir cada uno de estos votos por los números que representan las bancas. Exactamente. Entonces, ahí vemos. Lo hizo muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir asignando bancas en función de quiénes obtuvieron la mayor cantidad de votos. Más votos, exacto. Entonces, ahí vemos que en este ejemplo, la primera, la segunda, la tercera, están claras. Y luego vemos que la primera y la segunda lista se quedan con dos bancas cada una. Exacto. O sea, es decir, las cabezas serían así. Si pensamos acá en Tucumán, la cabeza de cada lista son las que obtienen las tres primeras bancas porque son las que más votos obtuvieron, ¿no? Exacto. Uno obtuvo 100, otro obtuvo 80 y otro 70. ¿Quiénes se quedan con la cuarta y la quinta, perdón? El segundo de la primera lista y el segundo de la segunda lista, ¿no? En el caso de este ejemplo es muy sencillo. De este ejemplo, claro. Nosotros tenemos que recordar que en Tucumán repartimos hoy 49 bancas. Tenemos, por el este hay 12, por la capital hay 19 y por el oeste 18. Entonces, esto significa que cada lista de estas jurisdicciones tienen este número de, esta cantidad de bancas hipotéticas. Como decimos, bueno, si alguien saca todos los votos, se queda con todas las bancas, por ejemplo, en el oeste o por ejemplo en el este o en la capital. Entonces, en definitiva, vamos a tener que ver qué pasa finalmente con lo que se llaman los techos y los pisos. Recordemos también que esto es muy importante. Para tener una referencia, en el año 2015, en la capital, por ejemplo, el techo fue de 32.000 votos. O sea, el que ganó, digamos, el que logró meter el primer legislador había obtenido esta cantidad. 32.000 votos. Y el piso había sido 8.000 votos. O sea, podemos decir, así, extrapolando, lo cual no es técnicamente correcto porque puede haber variaciones en función de la participación, que para ingresar a tener una banca por la capital necesitamos tener entre 32.000 y 8.000 votos. Bien, perfecto. Por lo menos son los datos históricos, ¿no? Con los que podemos comparar esta situación, ¿no? Claro, lo que busca el esquema DONT es justamente hacer un reparto lo más equitativo y justo posible de las bancas en función de los votos obtenidos y de la participación. Recordemos que hay elecciones, ¿no? Recién Federico Bamámeren, Matías y Gaby hacían un raconto de las últimas elecciones para gobernador en Tucumán y una de ellas, José Perovich, había obtenido, o sea, la lista oficial de él, 42 bancas, ¿no? 42 de las 49 bancas. Una elección donde el oficialismo había acaparado el mayor número de votos. Exacto, bueno, por el sistema justamente de acoples o colectoras que hay en Tucumán, realmente podríamos decir, así también a grandes rasgos y sin pretensiones científicas, que lo que buscan, digamos, los ganadores de la jornada es quedarse con el Poder Ejecutivo y controlar el Legislativo. Claro. Y que un poco relegan o dejan en un segundo plano las intendencias, por ejemplo. Por ejemplo, un caso interesante es Sierra Buena. En Sierra Buena, si el peronismo fuese unido, que no es el caso, no lo fue en este periodo, en esta elección y tampoco lo fue en la anterior, es posible que podría ganar las elecciones. Pero esto, digamos, en términos de los acoples, no conviene al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo le conviene que haya varios candidatos e intendentes que sumen votos. Sumen para la fórmula que va a la Casa de Gobierno y a las legislaturas. Exactamente, que lleven, digamos, lleven agua a su molino. Esto es un poco lo que intenta hacer el esquema de acoples. De alguna manera desnaturalizaría la representación, que es un elemento deseable, un aspecto realmente característico de sistemas electorales consolidados. Sacrifica esto en pos de darle al Jefe Ejecutivo, tanto, por supuesto, el poder para llevar a la Casa de Gobierno, pero también para controlar la legislatura. Perfecto. Irene, bueno, buenísimo. Muy clara la explicación. Entendemos este sistema que se está aplicando acá en Tucumán y que va a definir cómo se van a repartir las bancas entre otros cargos.